La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, en compañía del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, firmaron el acta de inicio para la construcción de dos tanques de almacenamiento de agua en el sector Loma Alta, en el Instituto Buenaventura. La inversión supera los 37 mil millones de pesos que provienen del crédito gestionado por el gobierno nacional con el Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos hecho un gran equipo, una gran alianza con la señora gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, con el señor alcalde, el doctor Eliezer Arboleda. Hemos trabajado en llave, poniendo al servicio de los bonaverenses toda la infraestructura que tenemos. Conseguimos 400 millones de dólares, nunca antes en el Pacífico habían recibido tantos recursos para la inversión. Es el inicio del plan maestro de acueducto de alcantarillado, es la ejecución real de una promesa del presidente Santos. La construcción de estos dos tanques aumentará la capacidad de almacenamiento de agua potable en 24 mil metros cúbicos, permitiendo tener reservas del vital líquido para situaciones de cierre o mantenimiento del sistema de acueducto. Ya nosotros visitamos lo que tiene que ver con los acueductos para los centros poblados, una inversión por más de 2.400 millones de pesos que ya se está ejecutando. Tenemos la ejecución igualmente de la ampliación de la planta de Venecia, una inversión que va a llegar a los 43 mil millones de pesos. La comunidad agradeció el inicio de esta nueva obra para Buenaventura. Se están viendo las inversiones que tanto hemos luchado y este es un parte de victoria en el sentido de que recursos se van a implementar para el plan maestro de acueductos.